Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior y la América del Sud será el templo de la independencia y de la libertad. Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, el prócer que se encuentra encubierto entre varios para muchas personas. Para otros, se lo considera de primera línea. Pero distinta era la perspectiva del mismo Belgrano, que clasificaba su vida canalizando una frase en especial que con el paso del tiempo era tomando vigor. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Tras una exitosa carrera en el viejo continente, logrando las mayores metas con grandes garantías estudiantiles, formándose dentro de la magnífica labor correspondiente a los derechos, decidió hacer uso de sus conocimientos y de los lineamientos que fue adquiriendo para arribar a su tierra natal, en aquel entonces, las provincias unidas del río de la Plata. Con un puro y único objetivo, implantar una mejora al nuevo país que recién se estaba gestando. Conjugando sus características, podemos observar su lado B, que va más allá de la típica pero escasa frase ese que creó la bandera, la cual podemos definir que atenta contra la labor a lo largo de la vida del abogado, ya que él mismo se destacó por ser de los primeros en contradecir los dictámenes estatales de carácter machista, gran perseverante y observador pleno del poder aprender de cualquier situación que se le atravesara con tal de servir a la patria. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército tres veces mayor. La derrota del Paraguay ha sido una fuente viable para empobrecer su servicio a lo largo del tiempo. En su defensa, el prócer logró generar los aires independientes de la región y pudiendo realizar una trayectoria excelente en Europa, decidió unirse al Consulado de la Nueva Nación, promoviendo el desarrollo de materia prima local, enfrentando las invasiones inglesas, sumando por último su otorgamiento del poco dinero que disponía para la creación de escuelas por parte del Estado que nunca se conformaron. Hemos sido partícipes de ver cómo entre hermanos de la patria no hemos sido capaces de reconocer las labores de uno de los actores destacados en nuestra historia. Es momento de focalizar sus favores y pensar en que reconociendo los principios que nos han dejado nuestros héroes para el territorio en el que habitamos, es como debemos dirigir a nuestra gran Argentina, a la Sagrada Patria, para fortalecernos y no dejar en vano los esfuerzos de nuestros antepasados, que seguramente se enorgullecerían de volver a ver nuestra nación conformada y unida. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!